Para olvidar no necesito ayuda. Olvidaré yo sola y... y sola me arrancaré Eduardo del corazón. Eso quiere decir que lo sigues amando. Por lo menos ya me resigné a perderlo. Por favor, ya no quiero hablar de eso, ¿sí? Con permiso. Con permiso. Rebeca. Rebeca. Eduardo. Rebeca. 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 ¿Tú sabes dónde está el masonero que se llama Martín? Está cambiándose de camerino Es que un cliente le encontró a un tío ¿Y dónde queda el camerino? Al fondo Ey, 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 señorita, no puede pasar, espere Princesa ¿Y usted qué hace aquí? ¿Pero usted qué hace aquí? A lo mejor vine a buscarte ¿Hasta cuándo cree que se va a burlar de mí? ¿Qué significa este juego? No sé, a lo mejor no No, no es un juego A lo mejor no es una burla Quizás Martín me gusta en serio Mire, usted es una mujer casada Es mejor que... Yo soy una mujer a la que su esposo no le hace el menor caso Y soy una mujer joven Una mujer con ganas de vivir, con ganas de sentir Y mi esposo me rechaza porque ama a otra Sí, a la misma mujer que amo yo No me restriegues tú también tu amor por Rebeca Porque no la soporto, la detesto con todas mis ganas Mire, si va a empezar a hablar mal de Rebeca Es mejor que se vaya Porque no se lo voy a permitir No me da la gana de irme Bueno, pues entonces me voy yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acaso me tienes miedo? Porque cada vez que estamos juntos ¿Acaso no eres tan hombre y le tienes miedo a las mujeres? Claro que soy un hombre, muy hombre Y se lo puedo mostrar una vez más cuando quiera Entonces demuéstrame que tan hombre eres ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi niño? Ella no llore Apriotó hasta aquí para cuidarte Prechosa Disculpa que haya venido, pero escuché llorar a la bebé Debe ser que tiene hambre, ¿verdad? Princesa no quiere que mi hermana Carolina y Zaya se ocupen del cuidado de la niña Pero ella tampoco la cuida Oí llorar a la bebé ¿Ya le dieron el biberón a la niña? Eh, bueno La señora princesa se fue a la calle Y sin darle de comer Esa cosa, bebé Pero ¿cómo puede ser tan irresponsable De irse a la calle sin darle el biberón a la niña? Sí ¿Me permites que yo se lo dé, Eduardo? ¿De verdad deseas hacerlo? Claro, ¿por qué no? A ver, déjame darle el biberón a Marcelita Ok A ver Eduardo, que no se vaya a enterrar princesa, ¿sí? Ah, no, pero por supuesto que se va a enterar Porque si tú te atreves a tocar a esa niña Yo misma se lo contaré a princesa Tía, no te metas en esto Eduardo, princesa es la madre de esa niña Y si ella no quiere que esta bastarda la toque Pues no la tocará, fíjate Yo soy el padre y autorizo a Rebeca a darle su comida a la bebé Su madre se ha ido a la calle sin preocuparse que la niña tenga hambre Eduardo, ya No es necesario que pelees con tu tía por mí Ella también puede darle de comer a la niña Sí, dámelo A ver Hola, cosita, tres Permiso, Cristian ¿Qué es lo que hace? ¿Qué está loca? No me rechaces Si me rechazas me estás demostrando que me tienes miedo Y si me rechazas me estás demostrando que no eres tan hombre como pareces Claro que soy hombre y muy hombre Demuéstremelo ¿Cómo quiere que se lo demuestre? ¿Viniendo conmigo? Entonces usted evitó que Rebeca cargara a la niña y le diera el biberón Así es Si esa mujer se hubiese atrevido a cargar en brazos a Marcelita Yo se lo habría contado a Princesa Ah, por cierto, ¿a dónde fue? Dijo Zayda que había salido Así es, salió pero no dijo a dónde iba ¿Y el señor Eduardo qué dijo? Eduardo se me quiso enfrentar por defender a esa estúpida, ¿puedes creer? ¿Qué tiene esa maldita mujer que enloquece a los hombres? Ahí tiene al señor Sergio, casi parece un tonto La adora, la idolatra, la trata como a una reina Y al señor Eduardo también lo tiene embrujado No, sí Esa mujer debe sentirse una reina Al tener el amor de dos hombres tan apuestos Al tenerlos a sus pies Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan callada? No, por nada Bueno, es que tuve una pequeña discusión con Nicolás Ah, ¿pero por qué señora Carolina? ¿Por qué ahora discuten tanto? Si cuando estaban recién casados se demostraban un amor inmenso Sí No, pero seguro discutieron por lo del embarazo Sí Mañana voy a ir a ver a un amigo de Nicolás El doctor Anzola Es especialista en fertilidad Adelante ¿Tú? Bueno Hola señora Adalberto, es Estefanía Hola Estefanía ¿Quieres hablar con princesa? No, no, no Es con usted precisamente con quien quiero hablar Dime en qué puedo ayudarte Tengo algo que decirle sobre Regina Su esposa ¿Sobre Regina? ¿De qué se trata? Regina Lo engaña ¿Engañarme? ¿En qué? Su esposa Tiene un amante Ya le he dicho que está bien loca ¿Para qué me trajo esta playa? Me van a correr del bar por su culpa Ay, no tengas miedo No hay nada mejor que vivir aventuras, Martín Princesa ¿Para dónde va? ¿Qué clase de juego es este? ¡Para qué clase de juego es estefanía? Princesa, deténgase Va a estallar de locuras Ahora mismo me lleva al bar No te voy a llevar al bar Porque quiero que estés conmigo en esta playa solitaria Sí, bajo la luna, bajo las estrellas ¿Pero qué es lo que quieren de mí?